Sin lágrimas ya, de tanto llorar, tanta falsedad, vestida de amar Sentir traicionar, porque la verdad aún me queda más Volver a empezar, viniendo de atrás, dando gracias por la oportunidad Son las cosas que traen la vida herida y finita en el corazón Son las cosas que matan, acaban, te marcan, te traen la resurrección Tengo que admitir que aprendí a vivir, después que perdí la inocencia en mí Después de aprender que caí también, abrazaba a él No le dejo gritar, al padre llorar, no busco olvidar, solo perdonar Y que quedan ya, intentarlo más Son las cosas que traen la vida herida y finita en el corazón Son las cosas que matan, acaban, te marcan, te traen la resurrección Y no recuerdo el momento cuando la vida falló Cuando vaya más, amar que amistad, dinero que amar Solo espero que esta vez no se duerma mi corazón Tengo que admitir que aprendí a vivir, después que perdí la inocencia en mí Después de aprender que caí también, abrazaba a él No le dejo gritar, al padre llorar, no busco olvidar, solo perdonar Y que quedan ya, intentarlo más Son las cosas que traen la vida herida y finita en el corazón Son las cosas que matan, acaban, te marcan, te traen la resurrección Y no recuerdo el momento cuando la vida falló Cuando vaya más, amar que amistad, dinero que amar Solo espero que esta vez no se duerma mi corazón Oye que es a mi resurrección Y no recuerdo el momento cuando la vida falló Cuando vaya más, amar que amistad, dinero que amar Solo espero que esta vez no se duerma mi corazón Oye que es a mi resurrección ¡Gracias! 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 ¡Gracias!